bueno estamos acá en las afueras de Alberti justo donde hay un río y un camino paralelo a la ruta 5 que está allá allá se ven los camiones por aquellos lados todo por allá así que nosotros vamos a seguir a cursarlo nomás no 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 La Paz ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá hay un galvo Este de carrera Este de francia Este de leave a parar mu Copenhague el de la pequeña La que nosotros le buscamos ¡Suscríbete! Bueno, por aquel lado está la estación Así que, bueno Se usa muy rojo No se usa pero se lo muestra Porque no hay nadie No parece que No, 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 no Vamos bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no Alberti Muy linda esta parte de Alberti Yo nunca había entrado por acá Siempre fui costeando las vías Yéndome para el lado de Braga Pero bueno, solo debemos entrar por acá Vamos a entrar por acá Vamos a entrar por acá Ah, dejé los dientes Bueno, acá ya estamos saliendo No, acá yo than that Está bien, no, 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 no No, 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 no El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo